El titular de la Defensoría del Pueblo en la Libertad, José Luis Agüero, se pronunció sobre la retención de mujeres en Pataz, a manos de las rondas de Chile. El funcionario manifestó que ya se ha comunicado del hecho al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía. Tenemos fotos, videos de que están siendo supuestamente maltratadas. Esperemos que no sea así, porque el presidente de la Central Única de Rondas del Distrito de Chile ha dicho que no están siendo maltratadas. Esperemos que pronto se recupere y puedan ir al médico legista para determinar si es que ha habido algún tipo de maltrato o no. Agüero Lobatón aseguró tener conocimiento de que mujeres siguen secuestradas por dirigentes ronderiles de Chile en Pataz. Están retenidas estas dos mujeres todavía por las rondas, así que exhortamos a las rondas a que puedan liberar a estas personas y pues entregarlas a sus familiares que están sumamente preocupadas. El pueblo, desde un primer momento, como les dije, ha oficiado a las autoridades competentes, como es el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, para que puedan intervenir y liberar a estas personas. Como se sabe, alrededor de 14 ronderos fueron acusados de haber secuestrado y torturado a cinco personas. Una de ellas fue colgada por varios minutos para que aceptara que realiza actos de brujería. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se pronunció sobre las imágenes de violencia contra mujeres que habrían sido acusadas de hechicería en Chile, provincia de Pataz, expresando su total rechazo a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y solicitando máxima sanción a los responsables.